Desde esa noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui un malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Música 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 Música